Mi nombre es el nuevo canal. Como pueden ver en el video anterior Ahora empezaremos por aquí Hay una piscina inclusive Estas adentro de la algarga Tommy A ver nada, como haces? Hay que ir a la algarga Hay que ir a la algarga Por aquí Hay que ir a la algarga Y hay que ir a la algarga Pero es imposible Por lo que más se puede es llegar De esta manera En la algarga